¿Qué es la norma sustantiva? ¿Qué es la norma sustantiva? Mientras no se cree un sistema de asesoría jurídica letrada para los consumidores a través de las corporaciones de asistencia judicial y también de las asociaciones de consumidores. Es decir, tenemos que garantizar una adecuada defensoría jurídica del consumidor como requisito previo a que pasen a los tribunales civiles las competencias de las demandas de dimensión de perjuicio. Y además que ya empiecen a operar los nuevos procesos que hoy día se están discutiendo en la reforma del Código Procesal Civil en el Congreso Nacional, particularmente en el Senado. ¿Para qué? Para poder efectivamente tener una justicia más despedida y no como ocurriría en caso de que esto ingrese a los tribunales civiles con los procedimientos y con la carga de trabajo actual. Finalmente creemos que el proyecto está muy en deuda en materia de fortalecimiento de las relaciones de consumidores. Creo que hay que aumentar el aporte basal para las relaciones de consumidores dándole efectivamente un apoyo más significativo también a las asociaciones de regiones. Y además, ¿no es cierto?, nosotros creemos que hay que eliminar un conjunto de inhabilidades que le plantean hoy día la ley y se proponen en relación a las relaciones de consumidores que terminarían afectándola de manera muy significativa. Hay que tener más confianza en la sociedad civil organizada en materia de consumidores y creo que eso le hace un poco de falta al proyecto de ley.